Recién se habían hecho socios bajo el rótulo de la Alianza del Pacífico, un desafío que Sebastián Piñera había adoptado personalmente y que a última hora Joan Tomala se encargó de empañar. El mandatario peruano, quien incluso había puesto en duda su asistencia a Paranal, fue quien evitó que la moneda tuviera su acto perfecto, cuando al responder una pregunta sobre el proceso de desminado en la frontera, remarcara que para Lima existe ahí un territorio en cuestión. Para la contratación de una empresa que se dedique a lo que es el desminado de un área que comprende parte del territorio chileno, parte del territorio peruano y parte del territorio que está en cuestión. Pese a esta frase, el gobierno chileno optó por no responder inmediatamente. Solo este jueves y antes de regresar a Santiago, Sebastián Piñera encaró la postura peruana. Este tema no tiene nada que ver con materias limítrofes. Es producto de un accidente en la naturaleza, porque el invierno boliviano produjo crecidas de río y desplazaron las minas que aún se encuentran en el límite entre Chile y Perú, tanto a territorio chileno como a territorio peruano. Fue en la portada de Antofagasta donde el mandatario también enfrentó la arremetida boliviana para revisar el tratado de 1904, tema que el jefe de Estado chileno había dejado en manos de su canciller, pero que ahora lo aclaraba coincidentemente en el puerto que fuera territorio boliviano hasta la guerra del Pacífico. El gobierno boliviano debe comprender que los tratados y los acuerdos son para cumplirse y en consecuencia Chile hará respetar y respetará siempre el tratado de 1904. Fue la réplica desde Cochabamba de Evo Morales quien aseguró que ve a Chile nervioso por la demanda que prepara su gobierno para reclamarle ante cortes internacionales una salida al Pacífico, ofensiva que para el gobierno de Piñera es un fracaso luego que la mayoría de los países de la región apoyara la postura chilena en la OEA. Iván Carvajal, CNN Chile.